La maldición del Balón de Oro en los Mundiales A la fecha ningún futbolista que haya ganado este premio ha podido proclamarse luego campeón del mundo con su selección en su año de reinado. Para los jugadores de fútbol, hay dos premios que los distinguen como el número uno, el Balón de Oro a nivel individual y la Copa del Mundo con la selección nacional. Sin embargo, estos dos tienen una relación complicada, el ganador del premio individual más prestigioso del fútbol nunca se convirtió en campeón mundial al año siguiente. Desde el Mundial de Suecia 1958 hasta Rusia 2018, los 15 ganadores en posesión del premio han llegado a casa con las manos vacías. Desde la eliminación de la Italia de Omar Sibori en fase de grupos en Chile 1962 hasta la derrota de Argentina 4 por 0 ante Alemania en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que Lionel Messi no anotó ni un solo gol. Pero hay dos realmente amargos, la caída de la naranja mecánica de Cruyff ante Alemania Occidental 74 y el penal errado de Roberto Baggio en la final de Estados Unidos 1994. Johan Cruyff Leyenda del fútbol holandés llegó a la selección con dos Balones de Oro bajo el brazo. Ganados en 1971 y 1973 con el Ajax de Ámsterdam y las dos ligas de campeones ganadas. El centrocampista sabía de la maldición del Balón de Oro y la Copa del Mundo, pero el Mundial de Alemania Occidental de 1974 era una buena oportunidad para romperla. El equipo de Holanda tenía todo para acabar con esta, ya que contaba con jugadores de la talla de Johnny Repp, Rob Resenbrink, Ruth Kral y Johan Eskens más conocido como el otro Johan. La selección dirigida por Rhinus Michaels fue cabeza del grupo 3 conformado por Holanda, Uruguay, Suecia y Bulgaria. Dos victorias y un empate ante Suecia dejaron al equipo en la primera posición y listo para la siguiente etapa. En el grupo A, la naranja mecánica derrotó a Argentina, Brasil y Alemania Oriental, en los cuales Cruyff marcó en tres oportunidades y se abrieron paso a la primera final de Holanda en una Copa del Mundo. En la final del 7 de julio de 1974 en Múnich, se volvieron a encontrar con la selección alemana, pero esta vez con la anfitriona. Desafortunadamente, en la alineación de Alemania Occidental estaban Berti Boltz, Herb Müller, Franz Beckenbauer y Julio Enes. Un penalti cobrado por Neskens favoreció a los holandeses al minuto 2 del partido. Sin embargo, al minuto 25 y 43, Breitner y Müller se encargaron de voltear el partido a su favor. El equipo de Michaels no logró remontar y el equipo local se quedó con el trofeo. En esa final Alemania se llevó el título, pero Holanda se quedó con el respeto y admiración total. Roberto Baggio Roberto Baggio en su carrera cobró 79 penaltis de los cuales anotó 71. Uno de los ocho que falló le costó el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 1994. El Divino como lo llamaban, llegó con el bando italiano en la cumbre de su carrera. El 10 de la Juventus acababa de llevarse el título de Liga Europea de la UEFA con el equipo de Turín y el Balón de Oro de 1993. En las clasificaciones, Italia había quedado primero en su grupo, lo que le permitió ser la cabeza del grupo E en la primera fase de la Copa Mundo. El debut de la Esfadra ESEE fue desastroso. A pesar de ser el gran favorito del grupo, perdió 1 por 0 contra Irlanda. Sus siguientes partidos fueron una victoria sobre Noruega y un empate por la mínima diferencia contra la selección mexicana. Al final de la primera fase del torneo, un cuádruple empate a cuatro puntos dejó al equipo en el puesto número 3 del grupo. Sin embargo, los astros se alinearon e Italia pasó a octavos de final como el mejor tercero. Después de la fatídica fase de grupos, Bacchio reaccionó y anotó los cinco goles que llevaron a Italia hasta la final. Dejando en camino a Nigeria, España y Bulgaria, en el partido para la clasificación para la final, Bacchio fue el autor de otro doblete que le dio a Italia su quinta final mundialista. La final entre Italia y Brasil, a pesar de que prometía ser un gran partido, fue una final aburrida. Pasaron los 90 minutos oficiales y el marcador seguía 0 a 0. Luego vino la prórroga y ni Italia, ni Brasil anotaron gol. El partido que tuvo lugar en el Rose Bowl de Pasadena se convertiría en la primera final de un mundial decidida desde el punto penal. Dino fue el quinto empatear y cuando le tocó, el marcador iba 3 a 2. Su disparo se fue por fuera. El balón ni siquiera rozó la portería, se fue muy encima del travesaño y le dio a Brasil su cuarto mundial. Ese fatídico penal del 17 de julio de 1994, perseguirá a Roberto Bacchio el resto de su vida. Supersticiosos o no, parece ser que nadie ha logrado escapar de la maldición del balón de oro. A la fecha ningún futbolista que haya ganado este premio ha podido proclamarse luego campeón del mundo con su selección en su año de reinado. Dos ejemplos de los 15 que hay incluso el propio Lionel Messi, en 2010, y Cristiano Ronaldo en dos ocasiones, 2014 y 2018, lo sufrieron. Ahora, el argentino, con su séptimo balón de oro, buscará proclamarse con su selección en el año de su reinado en el Mundial de Qatar 2022. ¿Lo logrará? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias.